Hoy es primero de mayo, día del trabajador. Mis cordiales saludos para todos los trabajadores que trabajan día a día, es lo que más les gusta, trabajar así como yo, que me encanta trabajar en mi trabajo, me encanta todo lo que es ropa. En primer lugar, en segundo lugar me encanta lo que es la danza, en tercer lugar me encanta lo que es salud. En cuarto lugar, me encanta todo lo que es, digamos, la estética. Aunque no me gusta pintarme la cara, pero me gusta ver a las personas cortarle el cabello, eso sí me encanta. Y también celebramos el día del carpintero. Sería San José de Incapuccio. Cuando ya hace aproximadamente 12 a 13 años me acuerdo que iniciamos con la fiesta de San José de Incapuccio, de Saorama, en el local de Saorama, con el tío Pedro Linares, que ya falleció, que no me he enterado. Lo siento, me sentí a pesar por la familia. Era un ser muy bueno, que era el secretario de Economía, sino lo que se dirigía a lo que es la economía de Incapuccio. Siempre coordinamos con él, organizamos nuestros eventos, y siempre llevamos muy bien. Y ya con el tiempo nos fuimos alejando por otras situaciones. Y siempre lo recuerdo, y siempre recuerdo ese hermoso pueblo de Incapuccio, de San José de Incapuccio, que tiene bellas personas. Gracias a Dios los he conocido. Un hermoso saludo a todos los de Incapuccio, Saorama, y de todo el mundo, de esas personas que se dedican a la carpintería. De una u otra manera que tallan la madera. A todos los José. Con mucho amor, la Marinti. Sigan trabajando en lo que más les gusta. Y sean felices. Trabajen y sean felices, porque uno tiene que trabajar en lo que más le gusta, para que sea feliz. Y trabaje con muchas ganas, y cada día mejorando en todo lo que a uno le guste. Y felicitaciones a todos mis amigos de la Marinti Marisol. Feliz día del trabajador, y feliz día de San José. O feliz día de los carpinteros a todos ustedes. Con mucho amor, les saludo la Marinti Marisol. Disfruten su día, y sean cada día mejor, para que tengan una mejor calidad de vida. Por ustedes y toda su familia que los rodea. Un besote grande, inmenso por ustedes, mis queridos amigos de Incapuccio, Saorama.